Aunque no lo sepas, en tu interior ahora mismo se está jugando un partido de béisbol. Bueno, en realidad se están jugando muchos partidos de béisbol a la vez. Y me da igual si eres un niño que está pegando el estirón, una deportista que se está comiendo un platazo de pasta o un adolescente con ganas de fiesta. Sea como sea y seas quien seas, el béisbol corre por tus venas. ¿Qué tal, amores? ¿Cómo estáis? Hace mil años que no subía vídeo, os tengo abandonaditos, pero aquí estoy para contaros cositas. Si me conocéis ya de antes y habéis visto otros vídeos del canal, sabéis que me gusta muchísimo hacer comparaciones, hacer analogías de diferentes partes, sistemas del cuerpo con cosas que ya conocéis. Y eso es lo que os traigo hoy. Quiero contaros cómo se lo monta el cuerpo para crecer, para menstruar, para dormir, para sudar, para regular la cantidad de azúcar que hay en sangre, para mil cosas. Y diréis, ostras, eso son muchas cosas para un solo vídeo. Bueno, sí y no. Y es que todos estos procesos y muchos más están mediados principalmente por un sistema, el maravilloso sistema endocrino. El sistema endocrino viene a ser todas las glándulas que hay en nuestro cuerpo y las hormonas que se creta. En toda la vida se ha comparado a las hormonas con mensajeros, porque la cosa funciona más o menos así. Una glándula recibe una señal para que fabrique o libere una hormona. Esa hormona viaja a la sangre y va a otro sitio de nuestro cuerpo para dar unas órdenes, para que allí empiecen a pasar determinadas cosas. Por ejemplo, el ciclo menstrual está mediado por un combo de hormonas que se liberan por unas glándulas concretas de nuestro cuerpo, los ovarios y las glándulas suprarrenales. Y estas hormonas que viajan por la sangre acaban provocando diferentes cosas, que se inflen los pechos, que se desprenda el endometrio o lo que toque en cada momento. Entonces, pues claro, las hormonas, al ser unas proteínas que viajan por la sangre y dan unas instrucciones en unos sitios concretos, se les ha llamado siempre mensajeros químicos. Pero yo hoy vengo a explicar el sistema endocrino de otra manera, como si fuera un partido de béisbol. Veréis, la gracia del sistema endocrino es que un órgano que está fijo en un sitio del cuerpo, está quieto, no se puede mover, consiga que otro órgano que está en otro sitio haga algo. Los órganos van como pasándose la pelota y las cosas van un poco tal que así. Como en todo partido de béisbol, esto empieza con alguien que lance la bola, con un pitcher. En este caso, quien actúa primero es el hipotálamo. El hipotálamo es una parte del cerebro formada por células del sistema nervioso que cuando recibe ciertas señales, es decir, gracias a unos estímulos que se procesan, libera determinadas moléculas. ¿Qué hace con esas moléculas? Las lanza a la hipófisis, a nuestro bateador estrella. La hipófisis en realidad está bastante cerca del hipotálamo, está aquí en la base del cráneo. Y cuando recibe hormonas, que son esas moléculas que ha generado el hipotálamo, empieza la fiesta. Y es que la hipófisis es el bateador del partido. En el momento en el que el hipotálamo le lanza un mensaje, unas hormonas, ella las coge y batea. Técnicamente este ejemplo tiene un fallo. Y es que las hormonas que batea la hipófisis no siempre son las que ha recibido el hipotálamo. A veces secreta unas ella misma. Pero la idea siempre es la misma. El hipotálamo manda unas hormonas a la hipófisis y la hipófisis o bien las coge y las lanza a otra zona del cuerpo, o bien fabrica unas hormonas nuevas para igualmente lanzarlas a diferentes partes del cuerpo. ¿Qué hormonas puede batear la hipófisis? Después de todo, hormonas de crecimiento, hormonas que estimulen la producción de leche para amamantar a los bebés, hormonas sexuales, hormonas que regulen la cantidad de agua que tenemos en nuestro cuerpo, de todo. Es como si en nuestro cuerpo existieran diferentes bases a las que la hipófisis pudiese batear las hormonas. Y cada base al recibirlas pues actúa haciendo unas cosas u otras. Pero vamos a dejar ya de hablar de una manera tan general. ¿Qué bases son estas? ¿Qué órganos o partes del cuerpo tienen la capacidad de producir hormonas en respuesta al mensaje que le ha dado la hipófisis? Pues la primera glándula de la que vamos a hablar es la glándula tiroides. La glándula tiroidea está en la parte de delante del cuello, un poco por debajo de la nueve. Tiene una forma como de mariposa y cuando recibe determinadas hormonas que vienen de la hipófisis se pone a generar tiroxina y triyodotironina, T4 y T3 para los amigos. Estas hormonas, aparte de estar implicadas en el crecimiento y en el desarrollo de los huesos, lo que hacen es controlar el ritmo al que quemamos los nutrientes. Es decir, tienen muchísimo que ver con el metabolismo. En algunas personas la glándula tiroides produce hormonas de más o de menos. Y eso tiene unas consecuencias. Por ejemplo, cuando una persona sufre hipotiroidismo, es decir, la glándula tiroides produce menos hormonas de las que debería, esto puede dar lugar a obesidad, a dolores, a infertilidad, a problemas cardíacos, una serie de complicaciones. De la misma manera que cuando la glándula tiroides está más activa de la cuenta, cuando hay hipertiroidismo y se producen más hormonas de las que hacen falta, el metabolismo está más acelerado de la cuenta. Y las personas que sufren de esto pierden muchísimo peso de manera involuntaria y además la frecuencia cardíaca suele ser muy alta o irregular. Al ladito de la tiroides están las glándulas paratiroideas, que son muy chiquititas y están adjuntas a esto. Estas, cuando reciben la señal adecuada, secretan la hormona paratiroidea, que está muy implicada en la regulación de la cantidad de calcio en sangre. Otra de las bases de este juego, una glándula endocrina muy importante, son las glándulas suprarrenales, que como su nombre indica están por encima de los riñones. Aquí, en estas glándulas suprarrenales, se producen varias hormonas, como por ejemplo los corticoesteroides, que tienen varias funciones. Por ejemplo, intervienen en el equilibrio que hay entre agua y sales, en temas de desarrollo sexual o en el metabolismo. Y por otro lado, en las glándulas suprarrenales también se secretan las catecolaminas, que aunque tengan un nombre así un poco raro, son un grupo de hormonas, de las cuales una es muy famosa, interviene en momentos en los que estamos asustados, nerviosos, con miedo, estresados... Estoy hablando de la adrenalina. Por otro lado, otra de esas bases que tenemos, otra glándula endocrina, es la glándula pineal. La glándula pineal se encuentra en el cerebro, y es la encargada de secretar una hormona que ahora venden bastante en farmacias y anuncian en la tele, la melatonina. La melatonina es una hormona que regula el hecho de tener sueño por la noche, con oscuridad, y por la mañana, con la luz del sol, nos despertemos. Es decir, regula los ciclos de sueño-vigilio. Después tenemos otro órgano, que eso sí que es un fichaje, porque juega en doble liga. Es un órgano que tanto participa en el sistema endocrino, secretando hormonas, como en el sistema digestivo, es decir, que interviene en la digestión de alimentos. Estoy hablando de el páncreas. El páncreas secreta dos hormonas, que tienen función opuesta entre ellas. La insulina y el glucagón. A ver el chiste fácil. La insulina básicamente se encarga de que los tejidos puedan absorber la glucosa que hay en la sangre. Como podréis imaginar, esta hormona se libera principalmente después de comer, para facilitar que toda la glucosa que hay en la sangre, después de haber hecho la digestión, entre a las células de los tejidos. Pero por otro lado, el páncreas también libera el glucagón, una hormona que permite lo contrario, el paso de la glucosa de los tejidos a la sangre, para poder aprovecharla cuando la necesitan. Cuando la insulina no actúa correctamente, la glucosa no es capaz de movilizarse de la sangre a las células. Y esto provoca unas concentraciones de azúcar en sangre muy altas, que es lo que les pasa a las personas con diabetes. Recordemos que en nuestro cuerpo todo está relacionado. Y digo esto porque hay otra de las glándulas endocrinas, que aparte de ser del sistema endocrino, porque libera hormonas, tiene una función importantísima en el sistema inmune. Estoy hablando del tipo, una glándula que además de producir una célula súper importante del sistema inmune, los linfocitos T, también libera algunas hormonas relacionadas con el sistema inmune. Y por último, las más complicadas de todas, las glándulas reproductoras, también conocidas como gonadas. Aquí es donde se segregan casi todas las hormonas sexuales, y son los testículos y los ovarios. En las glándulas sexuales se liberan los andrógenos, unas hormonas sexuales de las cuales la más conocida es la testosterona. Cuando llega a la pubertad, la testosterona provoca una serie de cambios, como por ejemplo un aumento del vello facial y púbico, se agrava la voz, algunos órganos sexuales externos crecen y también regula cuando es momento de liberar semen. Por otro lado, en las glándulas sexuales se liberan también los estrógenos y la progesterona. Al llegar la pubertad, los estrógenos son los encargados de hacer crecer el pecho, de hacer que se acumule grasa en las caderas y en los muslos, y también participan en el ciclo menstrual y en el embarazo. Ojito cuidado aquí, porque tanto el sexo masculino como el sexo femenino tiene tanto estrógenos como andrógenos. Lo que pasa es que normalmente encontramos mayores concentraciones de una o de la otra. Y todas estas son las bases a las que la hipófisis puede actuar. Todas estas de las que hemos hablado son glándulas endocrinas, es decir, órganos, partes del cuerpo con la capacidad de secretar hormonas. Y puede ser que os preguntéis, ¿qué pasa cuando ya se ha liberado suficiente cantidad de hormona? ¿Cómo paramos esto? Pues la gracia está en que una vez que el hipotálamo, el pitcher, lanza hormonas a la hipófisis, y la hipófisis hace su función bateando hormonas a otras glándulas a las bases, las glándulas hacen caso y se ponen a secretar la hormona que toque. La clave es que esas hormonas empiezan a viajar por la sangre, y en el momento en el que llegan cerca del hipotálamo, del bateador, este detecta que la función ya se ha cumplido y deja de dar órdenes a la hipófisis, con lo cual se para todo. Pasa un poco lo mismo que cuando se juega a Pichi, la versión del béisbol que se suele jugar en los coles. Absolutamente todo se para cuando la bola vuelve al pitcher. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido muy difícil intentar resumir todo el sistema endocrino, que es una locura, en un solo vídeo. Pero bueno, ¿qué sería de la vida sin redos? Así que, cuidaos mucho y nos vemos pronto. Hasta pronto. Por ejemplo, el ciclo sexual está... De otra manera, como si fuera un partido... Y es que la hipótesis... Esta es la hipótesis... Por ejemplo, intervienen en... De hormonas, de las cuales una es muy famosa. ¿Famosa? Importante del sistema inmune, que son los linfocitos... Un sistema inmune muy importante, los linfocitos... Un sistema inmune... Un sistema inmune...